Acaban de confirmar algo maravilloso, 29 DLCs confirmados y ya se sabe parte del contenido que van a tener, pon mucha atención a este video porque aquí te voy a decir toda la información, pero antes suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada del mundo de los videojuegos de Dragon Ball, deja tu me gusta también y no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque YouTube a veces no notifica así que suscríbete y el día de hoy te vengo a decir las buenas noticias que son muy buenas, primero que nada te voy a decir de donde salió esto porque esto está confirmado, encontraron los archivos de los DLC de Dragon Ball Heroes World Mission, acaba de salir para PC y Nintendo Switch y con esta noticia creo que no se tarda en salir en Playstation 4 y en Xbox porque viene muchísimo contenido, es una cantidad enorme de DLCs, primero que nada no se sabe si van a ser de pago o si van a ser gratuitos, seguramente algunos serán de pago y algunos serán gratuitos, Dragon Ball Heroes está acostumbrado a meter contenido de forma gratuita, pero aquí lo importante es de donde salió la noticia, es real, es falsa, primero que nada es real, salió de los archivos del juego de Steam, de hecho se suelen filtrar esta clase de DLCs, ya es muy común, se han filtrado un montón de DLCs así y encontraron 29 DLCs y los 2 DLCs que ya están disponibles que son 2 DLCs de música, en total eran 31 pero como ya sabemos que 2 DLCs son de música faltan 29, ya sabemos un poco del contenido que tienen estos DLCs, ahorita te lo voy a decir, vienen cosas muy épicas pero algo que quiero nombrar aquí es que esta clase de filtraciones es muy común en Steam, seguramente ya has escuchado de esto en otros juegos pero en el Data Mining encuentran esta clase de cosas, no se como se llama algo así de Data Mining y en resumen esto está confirmado amigos, se han encontrado más de 31 DLCs dentro del juego de los cuales 2 ya sabemos que son los DLCs de música y los otros todavía no tienen nombre, todavía no les ponen el nombre, es normal, siempre en todos los juegos que se filtra esto, eso ocurre, en pantalla les voy a dejar la imagen de los DLC filtrados que pusieron en el foro, francamente estoy muy contento porque se ve que quieren hacer que Dragon Ball Heroes llegue lejos y realmente se lo tomaron muy muy en serio así que estoy muy contento por eso y a continuación te voy a decir lo que se sabe de lo que viene en estos nuevos DLC, la persona que investigó esto y que descubrió los DLC ocultos de Dragon Ball Heroes World Mission también metió un par de imágenes, algo que es realmente épico y ahorita te voy a decir pero te voy a decir primero lo menos importante, la primera y menos importante para mí, a lo mejor para ti si es importante, es que habrá una colaboración con Luffy, incluso se nos muestra una imagen y si amigos Luffy ya había aparecido en las máquinas de arcade de Japón en Dragon Ball Heroes, así que si esto es algo que viene dentro de los nuevos DLC, seguramente vendrán algunas misiones de One Piece y también ahora lo que si importa y lo que me llamó mucho la atención es que vienen cartas que todavía no están dentro del juego, cartas muy muy interesantes, en la foto se nos muestra algo muy interesante, las cartas de Kale la chica Broly, pero hay algo muy interesante en las cartas, se nos muestran las cartas que vienen dentro del videojuego pero también se nos muestran cartas que no están dentro del videojuego, las cartas están en la misma resolución que aparece en el juego y realmente me emocioné mucho cuando pude ver las nuevas cartas que no estaban incluidas, porque sabía perfectamente de dónde salieron y es la mejor noticia, las cartas vienen de la colección Universe Mission 6 y Universe Mission 7 y Universe Mission 7 es la más reciente, la que acaban de promocionar, en la que va el anime de Dragon Ball Heroes, si amigo escuchaste bien, nos están poniendo en el videojuego cartas de Universe Mission 7 y para dejar las cosas claras son todas las cartas de Kale que existen en Dragon Ball Heroes en la recreativa japonesa, o sea en la máquina de arcade japonesa, literalmente vienen todas las cartas, ahora para los que todavía no entiendan por qué estoy tan feliz es porque con esta noticia de los 29 DLCs y las imágenes estas de Kale prácticamente nos están confirmando que por lo menos van a agregar la colección Universe Mission 6 y 7 y lo más seguro es que también agreguen Universe Mission 3, Universe Mission 4, Universe Mission 5 y si llegan a salir pronto Universe Mission 8, 9 y 10 que todavía no se sabe nada de ellos porque son 29 DLCs y obviamente no van a salir 29 DLCs en un mes, esto va a estar distribuido a lo largo de un año o dos años o no sabemos cuánto tiempo, obviamente no van a salir al instante, lo bueno del videojuego es que esto ya está creado, lo único que tienen que hacer con eso es traducirlo, lo más importante es que estamos hablando de 29 DLC, lo que acabo de decir es que son 5 expansiones las que nos hacen falta si nos referimos a Universe Mission pero atrás hay un montón de expansiones hay como 3200 cartas que están divididas en un montón de expansiones desde la 1 y van acarreando un montón 3200 cartas más atrás 4000 no me acuerdo cuántas son pero son muchísimas son más de 3000 ok pero también hay contenido que viene en camino entonces hay un montón de contenido ya creado en el videojuego y un montón de contenido nuevo que van a crear por eso es que tiene los gráficos tan simples para poder meterle tanto contenido verdad ahora sí que te gustó que tuviera los gráficos simples no quieres que sea como los otros videojuegos de Dragon Ball que tardan como 40 meses en sacar dos personajes mal hechos ahora para que entiendas mi felicidad te voy a decir los personajes nuevos que vienen y las transformaciones primero empecemos con Universe Mission 6 que aquí tendremos a Shirai que es la novia de Broly así le vamos a llamar también tendremos a Remo el del gorrito que también es amigo de Broly tendremos a Broly en su estado base con la ropa que tenía en el planeta desértico o sea donde estaba atrapado junto a Paragus que tendremos también a Paragus en su versión joven cuando empieza la película de Dragon Ball Super Broly tendremos obviamente a la mamá de Goku y a Bardock en su ropa que tenían en la película de Broly que quiero aclarar que los personajes de la película de Broly de Dragon Ball héroes se ven diferentes en el juego los quisieron hacer parecidos a la película y se ven muy muy bien punto muy positivo aquí estoy viendo las cartas y también tendremos una carta de Goku Super Saiyajin Blue de la película una carta de Caulifla Super Saiyajin 2 una carta de Kale que está en estado base también una carta de Kyabe que parece que es Super Saiyajin 2 que la gran mayoría de las cartas que aparecen en esta colección son de la película de Broly o de los capítulos más nuevos de Dragon Ball héroes como por ejemplo la carta de Goku con el Yi que tiene parece como el símbolo de la corporación Cápsula que ese lo vimos en los últimos capítulos de Dragon Ball héroes también el Vegeta que tiene el traje así de Whis que viene también en los últimos capítulos de Dragon Ball héroes tenemos cartas promocionales cartas CP de Radix Niño de la película también de Broly Niño de la película que puede invocar a Paragus Radix puede invocar a Bardock también tenemos a Vegeta que puede invocar al Rey Vegeta tenemos a Kakaroto de Niño de la película también que puede invocar a Bardock tenemos a Shirai en una carta CP bastante rara tenemos al Rey Vegeta de la película a Bardock de la película al papá de Freezer de la película a Freezer de la película a Broly con el cabello ya erizado pero todavía de cabello negro y cartas CP de Vegeta Super Saiyajin Blue de la película de Broly y de Goku en Super Saiyajin Blue de la película de Broly y aclaro se ven diferentes en el videojuego tenemos cartas CP que se ven impecables parecen incluso cartas de 4 estrellas una es de Goku Black, otra es de Caulifla, otra es de Trunks Zeno, otra es de Vegeta en la película de Broly otro es de Vegeta Zeno, otro es de Goten Zeno, una de Goku en la película de Broly y una de Goku en Dragon Ball héroes que lo pudimos ver en los últimos capítulos de Dragon Ball héroes ya luego se puso el traje de Daishinkan que ahorita llegaremos ahí casi se me olvidaba una carta CP de Freezer de la película de Broly que invoca a su papá y ahora las cartas de 4 estrellas que vienen siendo de las más valiosas comenzamos con Kefla que tiene un ataque bastante llamativo, se ve muy poderosa y francamente la quisiera tener, tenemos a Hit con un traje extraño en el cual parece que se quitó esa especie de falda o gabardina que tenía puesta tenemos a los nuevos villanos que son Oren y también Kamin que son como una especie de Baby, se parecen bastante y también tenemos a Goku Super Saiyajin Blue que se puede fusionar con Vegeta Blue para formar a Gogeta Blue y tenemos a Vegeta Super Saiyajin Dios que se ve muy tremendo tenemos a Gogeta en su estado base también de 4 estrellas y a Golden Freezer de la película de Broly ahora vamos con las cartas secretas tenemos primero que nada al Zamas que está resucitado o herido, no sé cómo se le llama que tiene como una especie de parche en el ojo, este lo vimos pelear contra Jiren en el último capítulo de Dragon Ball Hero, es muy buen capítulo por cierto también tenemos de carta secreta a Broly en su máxima transformación que francamente se ve tremendo, se ve tremendo y también tenemos a Gogeta Super Saiyajin Blue que se ve tremendo y se ve que es muy poderoso esas fueron las cartas importantes de la colección Universe Mission 6 ahora vamos con las 7 comenzamos con un Broly en su estado base con su ropa del planeta desértico también tendremos a Paragus en su versión viejo tenemos a un Freezer de la película de Broly un Vegeta Super Saiyajin Dios de la película de Broly un Goku Super Saiyajin Blue de la película de Broly una Kale y Caulifla poseídas por los villanos que se parecen a Baby también tendremos como a la Secretaria de Demigra que no me acuerdo cómo se llama tendremos también a un Demigra aquí tendremos a Vegeta poseído por Baby a Vegeta Super Saiyajin 4 y a Goku Super Saiyajin 4 y tendremos unas cartas CP con un diseño bastante bonito que parece que invocan a dragones algunos invocan a uno algunos invocan a otro tendremos un Goku Super Saiyajin Dios tendremos a un Krilin que invoca a Porunga tendremos a un número 17 que invoca al Super Dragón tendremos a un Freezer que invoca a Shenlong tendremos a Bills que invoca al Super Dragón tendremos a Goku Super Saiyajin 4 que invoca al Dragón de GT tendremos al Dragón de una Estrella que invoca al Dragón Oscuro y tendremos a Togua que invoca a un Dragón que no conozco yo o al menos no lo recuerdo así que esas son las cartas CP ahora vamos con las cartas de 4 estrellas tendremos a un Vegito Super Saiyajin Blue a un Gogeta Super Saiyajin Fase 4 a una Togua que parece que tiene mucho más poder también a un Dabura que parece que también tiene mucho más poder al Dragón de una Estrella ya fusionado con todas las esferas del Dragón a un Vegito Super Saiyajin 4 Zeno ok, es un Vegito Super Saiyajin 4 Zeno este a lo mejor no lo conocían algunos tendremos a Toppo en su estado Dios de la Destrucción tendremos a Jiren sin camisa con su máximo poder tendremos a Vegeta cuando fue poseído por este enemigo que se parece a Baby tendremos a Cumber que parece que está transformado en Super Saiyajin 3 o no lo sé, pero es un Cumber muy poderoso tendremos también a Gogeta Super Saiyajin Blue de la película de Broly muy muy buenas cartas y ahora vamos con las cartas secretas las cartas secretas son las más valiosas y las más difíciles de conseguir en esta ocasión tenemos tres, una es Goku con el traje de Daishinkan que tiene este ultra instinto con el cabello negro la verdad es que me encanta tendremos una carta de Goku haciendo equipo con Gohan y Goten y tendremos una carta de Hearth el nuevo enemigo que parece ser muy poderoso y hablo de poderoso al nivel de Jiren así que habrá que ver los capítulos de Dragon Ball Heroes para ver que tan poderoso resulta este sujeto tomando en cuenta que se filtraron estas cartas de Universe Mission 6 y 7 podría tomarse muy muy en cuenta que podría salir Universe Mission 3, 4 y 5 porque son las que siguen del Universe Mission 2 por lo tanto sería lógico seguir por ahí ¿será acaso que tendremos estas primero antes que Universe Mission 6 y 7? habrá que verlo o vendrán todas juntas ¿se lo imaginan? sería muy tremendo ahora me gustaría saber si quieren que les suba las cartas de Universe Mission 3, 4 y 5 también para que las vayan conociendo y francamente espero que este juego siga bien yo creo que es un gran juego así con lo que ya tiene es un gran juego y si meten más cosas lo harían todavía mucho mejor así que habrá que esperar a ver si esto es de pago o si es gratis sea como sea si es de pago claro que me lo voy a comprar porque me encantó el juego estoy muy muy enviciado en él me encantó y ojalá que si son de pago que nos den la oportunidad de desbloquearlas que nos den las misiones y nos den en la máquina de gacha poder desbloquearlas no quisiera yo que nos las dieran ya porque le quita diversión a mí me gusta desbloquear las cartas abriendo gachas ahí en la maquinita así que bueno déjame tu opinión aquí ¿qué te parece esto de los 29 DLCs en Steam? la verdad es que pueden ser muchas cosas espero que no salgan con una tontería pero creo que sería lo mejor que salieran de pago ¿por qué? porque si son de pago seguramente vendrán por colecciones completas como por colecciones pues así Universe Mission 6 completo o 7 completo que son alrededor de entre 80 y algo cartas cada una y es mucho si son de pago se van a esforzar en meter mucho contenido para que la gente lo quiera comprar si son gratuitas pues a lo mejor regalan unas poquitas cartas por eso es que preferiría que fuera de pago porque son 10 dólares y no creo que haya más de un DLC al mes así que podría meter un DLC este mes y luego otro al siguiente 10 dólares estaría bien así que eso me parecería justo ojalá que fuera así aunque si es gratis y nos dan expansiones completas gratis de verdad me quito el sombrero habrá que esperar a ver si es de gratis o si es de pago hasta la próxima cuídate y bye ¡Gracias! ¡Gracias!